es básicamente esto opinión es este el dark souls de los plataformas dicen que es difícil es esto un juego que jugaría al jugo no puedo subirme a un árbol y mover el culo en lo más alto horrible vídeo me gusta el ruidito del man cuando camino está raro el cebollita no creo que sea muy difícil tampoco este juego y no fuimos bastante chile esto ya veo lo que están haciendo aquí me quieren joder pero no saben que este juja está acostumbrado a este tipo de vídeo game vale estoy pensando que igual me lo paso muy rápido digo que igual me lo paso muy rápido y en plan si me lo espirro en cinco minutos puedo podemos jugar muy difícil después no a ver hasta dónde llego vale vale a yo voy de un saldo porque ok brother del 0 al 10 como de troll debe ser este juego es el bastante troll me puedo esperar que en algún momento mejor me quiten una plataforma así no la vi venir tiempo vale hay un fucking gato ahí arriba oye oye déjame subir a por el gato déjame subir muy fácil es de ser hijo de puta tío es de ser hijo de puta tío no me joderás no si vengo por aquí no 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 let's go no está mal el game tengo que saltar un mismo movimiento no puedo saltar desde aquí ni de coña salto desde aquí ok otro más no sé ni cómo hice eso hay otro más ahí arriba jodiendo muy seria ahora mismo vale vale eso es todo tengo que subir por ahí ok ahora daño por caída vale mucho mario 64 igual puedo saltar a ese lado yep fuck que jodido esto vale muy fácil muy fácil que se está jodiendo a que se viene y si me siento y no juego es que se me va a joder verdad voy a saltar y volver mierda por favor por favor está mal la cámara en esa zona está mal está mal la cámara ahí la típica la típica la típica la típica ah si salgo de la plataforma se queda quieta mmm que es toda esa bullshit que viene ahí adelante me la hago la primera mira me la hago la primera mira para apoyar este tipo de contenido de calidad. Y checkpoint en esta G. Vale, que esto está jodiendo. ¿Qué ha sido eso? Entiendo. No me maten, no me maten. No, 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 no. Pensaba que no iba a atravesar la movida. Fue, Mohamed Ali en esta shit. Pues vaya, porque ya, mira, por lo que sea voy a venir por aquí porque ya me veo venirla jodiendo. Bueno. No quería reiniciar desde el principio el nivel. Vale, no volver a usar el botón reset nunca más. Va. Y no ha pasado nada nunca. Vale, ahora no la líes. Por aquí. Vale, 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 vale. Esto es progreso. Y no fui. Gente, esto cuenta como cardio, ¿no? Vale. No creo que sea tan difícil. ¿Por qué me tienen que disparar? Vale, si tengo que hacer un salto más, no pasa nada. Hago un salto más, ¿vale? No, no, no. No, no. 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 Este, este shortcut. La música acompaña bastante a la movida. Vale, aquí, con mucha calma, no hay prisa, puedo hacer más de un salto, me he pongo bien. De todas las que me han matado, esa es la que más me ha jodido con diferencia. ¡Venga ya, tío! Voy a pensar otra forma de hacer este salto porque este salto es un robo. Yo creo que voy a soltar por aquí. Tipo así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué coño, qué 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 coño? Vale, y esas guillotinas las salto por el lado. Ya está, ya está, ya está. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué? ¿Qué cojones le pegó? Se hizo un esguince. Hay una estatua ahí al fondo. Parece Soler, ¿no? Está como haciendo el Praise the Sun. Es literalmente el Dark Souls de los plataformas. Tío, ya no sé saltar eso. No llega hasta aquí, ¿no? No. Y ahí está bien. ¿Por aquí o por acá? Vale, por aquí no. Tiene que haber algo aquí, ¿no? La Virgen. Eso es aire que te tira para arriba. Vale, no tiene mucha fuerza. Muy fácil para este juego, ¿no? No tuve ahí. Aquí estoy safe, ¿no? Vale, vale, no me había fijao que escupe aire eso. Me la marco, espérate. Fua, aljuja, chaval. Tengo que ir de aire en aire, ¿no? No sé cuánto tiempo me puedo quedar en el aire. Tenía que haber esperado que subiera un poquito más. Vale, vale, vale. No llego ni de coño. Es que no puede con la fu... No puede, ¿no? Sí, sí que puede. 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 No confío, no confío. No confío. Ok, 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 ok. Vale, ¿y esto qué? Un checkpoint. Hay que bajar. Está guapo esto. Lo que juego, chaval. Vale, si son bobos, los puedo dejar allí tontos, ¿no? Tipo así. No son tan tontos como pensaba. ¡Qué tontos! Y nos fuimos. no 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 para que me come podemos hacer ese salto sin morir eehh is this a motherfucking Zelda referencia it is vale progreso Va muy rápida esa shit Mira esto Ajá Esto es lo que yo llamo Habilidad ¿Por qué me siguen hasta aquí? ¡Basta! ¡Para! Vale, vale, vale Entiendo que lo más viable es Soltar los pinchos, ¿no? Ok Esa plataforma no me tiene muy buena pinta ¿Qué se está jodiendo? Me la jodo Yo creo que voy del tiri, ¿eh? 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 Yo creo que voy del tiri ¿Quién checkpoint o qué? Es un botón A ver Ajá Muere Muere Quedó un tontín aquí Vente, vente hasta aquí Ajá Vente, vente No, 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 no Por aquí Tontín Eso me va a demoler, ¿verdad? No Supongo que tengo que Subir todo por ahí Y nos fuimos Vale ¿Qué coño es un Este salto lo podré hacer? Menos mal que soy un puto pro ¿Qué pasa si me quedo aquí? Nada O sea, es como un hit Ahí tengo que pisarlo una vez y correr No hay save abajo, ¿eh? Pero bueno Y nos fuimos Y nos fuimos Vale, con calma el segundo salto, ¿eh? No te vayas a cagar encima ¿Qué cojones es esta cámara? Vale, vale No pasa nada Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Cuidao 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 Y nos fuimos Esta misión imposible type shit Hostia puta Me da la sensación de que tiene como un hueco En medio de los láseres Ahora Bebesita está más rica que ayer Lo que juega Este juja no tiene nombre ¿Y ahora qué? Que se está jodiendo Parece bastante justa Esa shit O sea, voy en línea recta y gano Yep Ya me jodería en el último pixel morir, tío Trae 100, ¿eh? ¿Vosotros creéis que realmente la bebecita que bebe Ling Y la bebecita que está más rica que ayer Son la misma bebecita? ¿Qué posibilidades hay de que lo sea? Es la pregunta que quería plantear en el día de hoy En esa famosa frase Anuel nos quiere dar a entender Que a la bebecita no le afecta el tiempo-espacio Porque hace caso omiso al envejecer Por lo cual lo podríamos percibir como un dios Tiene sentido En el momento en el que comentas Está El verbo estar Como que es una cualidad, ¿no? Como que tiene la cualidad de estar rica Pues tiene buena genética Está de buen ver La consideras atractiva Y no que su capital, que su patrimonio haya aumentado Pero sí que es para tener en cuenta, la verdad Hombre, en caso De que la lírica fuera Por el tema del patrimonio Joder Igual ha invertido en letras del estado O nunca se sabe eso ¿Qué? Ah, que sube Ok Está guapo el game, ¿eh? Es bastante entretenido Tiene mucha personalidad Desde luego es bastante mejor Que el puto OnlyUp de los cojones Está guapo el OnlyUp Personalmente para espirronear No sé por qué hago esto Para morir mejor Mirad este skill Bebesita está más rica que ayer Ahí vamos de vuelta Por el mismo tema de mierda Bebesita está más rica que ayer En cualquier caso Asumiría que ayer estaba rica también O sea, no es una cuestión de Si está rica o no Es una cuestión de Cuánto de rica está Y es en progresión ascendente ¿Qué pasaría si la bebesita no bebiera Ling? Probablemente tendría menos posibilidades De contraer una enfermedad chunga De mayor O sea, el Ling yo no creo que te haga nada bueno A mí me gusta A mí me gusta El sabor del Dalcy Pero no por ello me estoy bajando botellas de Dalcy De hecho no bebo Dalcy desde que soy niño Yo creo que el Dalcy está pensado para que te guste Ya, pero la bebesita bebe Ling quizá Hace que la bebesita se suelte más Y sea más bebesita Pero que sea más bebesita Implica que sea más rica En cualquier caso La bebesita entonces Debería considerarse una sustancia química ¿No? Entonces es como el agua En plan, este agua es rica en sales minerales Entonces puedo entender que la bebesita sea más rica que ayer Porque es como O sea, es una entidad que se ha enriquecido Como que tiene un porcentaje de bebesita mucho más mayor No me mates Ok ¿Qué cojones es esto? ¿Me puedo poner de pie ahí? Ok Los fucking go Salto pa' aquí, salto pa' allá, ¿no? Salto pa' aquí Bueno Y como iba diciendo La bebesita En la esquinita en plan así Y ahora Vale, no saltan los pinchos O sea, ahí no saltan pinchos Voy a saltar Y no me van a saltar los pinchos Me cago en Dios Soy el mejor videojugador de todos los tiempos Jódeme más Jódeme más Jódeme más Jódeme más Jódeme más Baby Baby Jodienda seria Jodienda muy seria Bebesita está más rica que ayer Ouh Y ahora qué Me tengo que meter dentro Yipi ¿Qué coño? Checkpoint Ok Necesita está más rica que ayer Eh... ¿Tiene lógica ese pibe O está disparando aleatoriamente? Ah, no Viene a por mí El hijo de puta Vale Voy a esperar a que acabe de disparar Yo creo que se puede hacer Speedrun igualmente Mira Mira esto Lo que se trata más rica que ayer Ahora Ahora No, hijo de puta ¡Ooo! ¡Ooo! ¿Qué? Sure Vale Se puede saltar directamente yo creo Ok Esto se queda así permanentemente Ahora Ok ¿Se guarda esto? Dime que sí por favor No, no necesito la cárcel ¡La pela! Necesito a estar más rica que ayer Pues Puedo jugar Ah, estoy muerto O sea que en la cinemática no me podía hacer daño Y nos fuimos 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 Dale, dale, dale No me mates ahora Hazme el favor de no matarme Ahora 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 Oh 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 Buah Hostia lo que me faltaba Ahora láseres y toda la shit Ahora Dos láseres Ahora Dios mío Dios mío Tío Sé cómo he hecho eso Ese es el final No, güey Vale, creo que voy a buscar la pared de la derecha Hola No hay shit Después de este láser Vale, está ahí el switch Muerto Puedo llevarme el Así Vale Entiendo que ahora se ha desbloqueado la movidinha Y puedo ir para allá Ahora no me voy a ir con esta bullshit Yo me jodería Mané Easy win, ¿no? Mejor videojogador de OG en Brasil Es justo como en Mario 64 Poggers Ah, lo estoy controlando yo Sí que lo estoy controlando yo Me voy a unir a la cebollita Felicidades Bravo caballero Eres el verdadero caballero de tire Y ahí estaría Muy fácil Así que misterio Ah Claro Donde me ponga Me cambia la skin Vale, vale Voy a toda hostia con este bicho Espera un momento Tienen que tener poderes especiales Si este corre más El otro saltará más Este salta de cojones No entres en la cueva Vas a morir Whatever Gente me morí A ver ese PJ Corredor Mira como corre Chaval Simplemente tengo que correr Y ya está Yep No os riáis Entonces Qué cojones Disturbed by heavy footballs El rey que están haciendo Pero aún está por despertarse La bebesita A ver si salta Chaval Puedo llegar al gato Jando Ahora sí Esta es la win 100% En el segundo De la vida Tiene que ser De la vida Y ya está No sé En el segundo Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Entonces Tiene que ser Te Tiene que ser